Tiene de paso, entre nosotros todos, no sé Nadie puede explicar lo que nos sume Se quedó en el coche tu perfume Pasaba por la playa como de costumbra el trabajo Y un destello que no era una ola sin una sirena Me suelto con la mano de la boca que no te apreva Y tu vientre a pelear por tu lujo de sangre Cuando viste el culo, una arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Te te pudo con la regresar Yo ya sabía que me iba a enamorar Por eso me voy a contar en la vista, pero yo siempre tengo una cita Por la noche, por la playa muy bien Que yo siempre tengo ese quinta de pistas Y las orillas son buenas fotos porque saben que está buena Los tiene los coines y pero aquí ves algo en la arena Te dejo marcar en el corazón y yo que marco un corazón en el bronceador Y una cadena con mi nombre en oro Pa' qué oír hasta cuando no te beso No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Pero se ve, Un nuevo y otro Un nuevo y otro Un nuevo y otro Menos mal que te vi en la arena como un kilómetro de mil Fuego es lo que me hace sentir, tírame un dígame pa' volver a repetir Menos mal que el camino del agua cuando quédame to' de mí Fuego es lo que me hace sentir, tírame un dígame pa' volver a repetir Pondo de ese culo con arena y sal Yo ya sabía que me iba a enamorar Te te cura con arena y cal Yo ya sabía que me iba a enamorar Colo, Colo emzas mal, yo les dije odia' mi león Colo, 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 colo dulce, cClrk ¡Cumbre del retador! ¡Cumbre del retador! ¡Cumbre del retador!